que estuvimos leyendo las declaraciones del doctor Brizuela y yo le quiero agradecer porque la verdad que con sus amenazas lo único que ha hecho es arengar a la gente y la concurrencia ha sido masiva en el hospital niño ha concurrido gente de mantenimiento de la cocina que jamás había concurrido en las asambleas en la maternidad pasó lo mismo, en el San Juan ha sido histórica la asamblea todo, 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 todas están como nosotros veníamos avisando están ofuscados y están bastante, bastante molestos con la falta de respuesta del gobierno a los pedidos planteados por el sector salud y se ha se ha resuelto en absoluta concordancia con todos los hospitales de iniciar un plan de lucha con paro para el miércoles, jueves y viernes de esta semana, pero sin dejar de atender a los turnos programados digamos, al paciente que gasta su dinero para venir al interior para atenderse, se lo va a atender tanto en el hospital de niños como en el hospital San Juan y en la maternidad se va a hacer una movilización para el día jueves y el viernes se va a decidir en asamblea qué pasos a seguir Doctor, ¿qué se está pidiendo? ¿el aumento salarial? nosotros pedimos pedimos una recomposición salarial para el sector salud postergación que viene desde hace años esa la pedimos como ustedes estarán al tanto nos reunimos en numerosas oportunidades con el Ministerio de Salud con el Ministerio de Economía y hemos llegado a un punto de quiebre porque no tenemos respuesta tenemos reuniones tenemos buen diálogo tenemos respeto pero respuestas no tenemos y nosotros con respeto ni con diálogo no llegamos a ningún lado ¿qué opinión le merecen las declaraciones del subsecretario haciendo mención a que se tomarían medidas con las personas quienes hagan paro? yo la verdad si usted me permite le voy a mostrar el aval de la FESPROSA que es la Federación de Profesionales de la Salud de la República Argentina donde el que nos avala es un médico si usted lo puede tomar con personería gremial y con personería jurídica donde nos apoya en la medida y nos protege entonces yo le quiero transmitir tranquilidad a los compañeros trabajadores que no van a estar desprotegidos que no están desprotegidos y que no van a recibir ningún tipo de sanción porque si nos tienen que sancionar nos van a tener que sancionar a todos y los trabajadores de salud somos más o menos 750 médicos y más de 6.000 trabajadores y todos los trabajadores están de acuerdo con estas medidas y los trabajadores de salud y los trabajadores de salud y los trabajadores de salud